bien amigos pues aquí está mire todo el cargamento militar hay atrás y esas cajotas que están atrás y da esas están nuevas de que las trazas negras de esos cuadros de cajones, apuntes si quieres para que no haya no si a veces si así son te dicen que porque apuntas que estás haciendo que estás pasando no hombre es mío lo mismo con la estación de policía pero no siempre es tan correcto lo que es pero nosotros no vamos a apuntar a pues uno trata de grabar de servidas miren como esto es un acampamento de donde están las personas sin hogar ya sea por la lluvia por lo del gobi por lo del fuego más bien me equivoqué lo del juego porque como hubo mucho fuego pero hasta caperucita roja se la trajeron y aquel es para estar ahí entrenando miren a los soldados hay que de brinquen ya que voy a andar brincando si yo ya miren a los soldados hay que de brinquen ya me quebró y toda la estopiorosis no 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 vaya amigos bye bye